Muy bien, y desde uno de los ingresos principales a la ciudad capital se encuentra nuestro compañero Francisco Paz. Chueco, buen día, nuevamente, contanos. Bueno chicos, ¿cómo están? Así como lo relatan, estoy en uno de los principales accesos que hoy tiene una característica particular. Fíjense la poca densidad vehicular que tiene. Me llama la atención porque temprano en la mañana, si bien hoy hemos llegado un poco más tarde a este punto, temprano en la mañana tenía una gran influencia vehicular y ahora esa reincidencia ha caído estrepitosamente. Mucha menos cantidad de los 12 vehículos que se contabilizaban por minuto a 4 vehículos por minuto en promedio siempre, ¿no? Aquí en este sector según los escáneres de patentes que nos indican esta densidad. Ahora acaba de liberar el semáforo ahí a lo lejos y estamos viendo unos 8 vehículos aproximadamente que vienen posterior a la moto que va ingresando. Muy tranquila esta parte de la ciudad de San Luis en este acceso y esto tiene que ver también seguramente con el horario, ¿no? Que ya ha pasado el horario de la apertura y también la modificación que ha tenido los horarios de 6 a 23 en toda la provincia, o por lo menos en Villa Mercedes y la ciudad de San Luis. Aquí fíjense otra connotación bastante interesante. Largó el semáforo hace unos 15 segundos y todavía no llega ningún vehículo hasta el lugar donde estamos nosotros. La velocidad es mucho menor a lo que muestran las mañanas aquí en este punto y esto también es saludable, ¿eh? Bien. Bueno, ahí está, ¿eh? El movimiento cuando larga el semáforo de los autos a esta hora de la mañana. Ya hace rato arrancó la actividad comercial, ¿no? Claro, en muchos casos han abierto directamente a las 6 los bares y también los cafés. Después a las 8 la actividad financiera o comercial, igual que los supermercados. Y ahora a las 9 abrirán el resto de los comercios. Algunos también tienen apertura a las 10 porque hacen corrido. Es bastante dispar, no hay una determinación individual o general. Es más bien individual en base también a la respuesta que van dando el público en cada rubro, ¿no? Claro, claro, totalmente. Sí, Choco, a ver, ¿cómo está el calorcito? Porque no vemos las banderitas. Me puse la sombra, Pablo. Sí, eso te quería decir porque apenas se ve en flamear la bandera no hay ni un poquito de aire que te acompañe, ¿eh? Las chicas, las veo las chicas que vienen ahí de fondo corriendo y empiezo a sudar la gota gorda. Me siento como que estoy en Sudán. Está muy heavy. Hoy van a ser 30 grados, Choco, ¿eh? 30, 31. Sí, de cierto modo va a ser calor, ¿no? De cierto, bueno, es un chiste fácil que quería decirlo. Bueno, está muy bien, está como el amigo del que hablábamos a la mañana, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Tal cual, tal cual, que tiraba chispes ahí después del guardarrails. Exacto. Otro nivel. Otro nivel. Bueno, Choco, querido, volvemos en un rato. Allí largó el semáforo de vuelta, ¿eh? Guarda, que están todos los autos allí pasando. No sé quién gana, no sé quién gana porque están pisteando ahí, como un campeón. ¿Cómo, cómo, Emi? No digo que no sé quién va ganando porque algunos, viste, van pisteando. No sé qué se piensan. Sí, algunos pistean, ¿eh? Algunos pistean.